Hola para todos. Bueno, decirles que encontré una persona, o mejor, o ella de pronto me encontró a mí, ella no, él, que sabe bastante del tema de lo que es posicionamiento de artistas, que viene trabajando en la Unión hace mucho tiempo en un sitio muy conocido que se llama Salón de Eventos de Hipocase. Es una persona con la que he hecho una gran amistad y este proyecto en el que estamos ahora, Unión, Cuna de Artistas, nos ha unido más. Él es ni nada más ni nada menos que Fabio Gallego. Es un amigo hoy en día mío que nos dimos a la tarea de buscar esos talentos que hay en las veredades de nuestro municipio y el alcalde nos paró bolas. Desde acá le doy, pues, gracias a nuestro alcalde, Alessandro Osorio, popularmente, habernos parado bolas. Pero cuando nuestro alcalde vio el proyecto, la Unión Cuna de Artistas, que Fabio y yo les pusimos, se enamoró del proyecto y nos dijo de una vez, va. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Yendo a las veredas, buscar esa cantidad de talentos que hay aquí en la Unión, porque hay demasiados talentos. Lo que no ha habido o lo que no había era quién los diera a conocer, quién los impulsara, quién les diera formación académica y quién hiciera de estos artistas inéditos que hoy hay a un futuro ser artistas profesionales que pueden llegar a un gran nivel o personas que, con la formación que van a recibir en el proyecto la Unión Cuna de Artistas, van a hacer de su talento artístico una forma de vida. Porque una persona que coja un micrófono o un instrumento musical, nunca, nunca le va a apostar a la tierra. Es una persona de paz. Y es lo que estamos hablando hoy en día, de la paz. Entonces, hemos hecho ya varias audiciones, la gente feliz, feliz, feliz. Yo vengo de un sitio donde tuve la oportunidad de trabajar con artistas de muy buen nivel, como es J Balvin, cuando comenzamos con él lo llevamos al Parque de las Chimeneas, como son otra cantidad de artistas. Entonces, como se dice el dicho, la experiencia no improvisa. Aquí estoy, al servicio de ustedes, de toda la comunidad de nuestra verdad, de nuestra comunidad artística, y ese gran acompañamiento que estamos recibiendo con los presidentes de las acciones comunales. Pero bueno, que sea mi gran amigo y compañero, Fabio Gallego, quien me siga contando. Cordial saludo para todos. Quiero inicialmente agradecerle a la Administración Municipal por creer en esta propuesta. Agradecerle a John, a mi gran amigo John Morales, quien es un promotor cultural que tenemos afortunadamente en el municipio de La Unión. También agradecerle a Las Gómez, a Liliana, a Luz Helena, a Doña Beatriz, a Doña Marta. Gracias por su respaldo. Gracias a todos los presidentes de la Administración Comunal por el respaldo que le están dando a esta propuesta. Contarle a todos los que nos están viendo que durante este mes se están realizando las audiciones. Desde el 22 de septiembre estamos realizando audiciones en las veredas y vamos a terminar las audiciones ahora el 14 de octubre en nuestro Teatro Real. Posteriormente a eso tenemos una segunda etapa que es una etapa de capacitación. Vamos a tener un seminario el 16 de octubre. Lo vamos a tener aquí en Épocas. Ese seminario consta de algunos elementos importantes en la música para darle a estos jóvenes promesas del municipio elementos como la técnica vocal, la musicalidad y darle también argumentos con respecto a la expresión corporal. Tenemos a tres ponentes muy capacitados que nos van a estar acompañando en esas fechas. Posteriormente vamos a hacer una eliminatoria más personalizada donde van a estar los jurados con algunos acompañantes aquí en Épocas y la idea es tratar de hacerla televisada. Ojalá ustedes tengan la posibilidad de acompañarnos y vamos a hacer una eliminatoria para posteriormente invitarlos a ustedes a una noche de gala. Esa noche de gala es donde vamos a mostrar a estos artistas que todos los que han pasado por acá vamos a dar la oportunidad de que se muestran en el teatro y posteriormente vamos a hacer una gran final el 11 de noviembre. 11 de noviembre, Teatro Real, una gran gala donde vamos a tener a todos estos talentos y vamos a elegir nuestro gran artista del municipio de La Unión y obviamente hay un premio de 800.000 pos para ellos, para él y también su trofeo y ese reconocimiento que se le da a ellos por haber participado en el evento. También hay una mención o un reconocimiento de haber participado en el seminario de este concurso. Agradecemos a todos los que se quieran vincular. La gente que nos ve desde las veredas puede acercarse a los presidentes de acción comunal. En el municipio acérquense a la Casa de la Cultura para recibir mayor información o nos contacten a John Morales o a Fabio Longa, llegó aquí en Épocas 311-798-0047 el teléfono para que nos localicen también. Muchas gracias y un cordial saludo a todos y espero que nos acompañen.